Inter se cansa de los rumores, afirma que no subirán precios. A&D lanza una nueva tarjeta gráfica por sorpresa que es una bomba directa a la 4070 y a la 4070 Ti. Es 100% oficial y ahora te contaré todos los detalles. Y no solo eso, Copite está de vuelta. Afirma que la 4090 Ti habría sido cancelada, pero que Nvidia está preparando dos modelos que podrían ser esa Super que muchos de vosotros estabais esperando. La semana está como para perdérsela, vamos. Yo soy Varo, hoy es domingo, estás en Noticias PC y aquí te enterarás de esto y de todo lo más importante que ha pasado en la última semana. Empezamos con Intel. Arrow Lake, la verdadera nueva generación de procesadores, no el refrito, ya se estaría fabricando. Eso no lo ha asegurado cualquiera, sino el propio CEO de la compañía, Pat Helsingir, cuando ha dado a conocer los resultados financieros del segundo trimestre. Unos resultados que a modo de curiosidad han sido mejor de lo esperado, obteniendo ganancias después de dos trimestres y esto ha provocado incluso que el valor de sus acciones aumente un 8%. Pero yendo a lo importante, a lo que nos toca, el hardware, Pat Helsingir informó a los inversores sobre el futuro, dejando claro que tener 5 nuevos nodos en tan solo 4 años sigue siendo el objetivo. Por ejemplo, ahora llegará Metal Lake para portátiles, haciendo uso del nuevo Intel 4. Y el año que viene, con Arrow Lake, estrenaremos el nodo 20A. Nodo para el que se utilizarían los 2 nanómetros de la propia Intel, pero luego, para los gráficos integrados, se tiraría de TSMC. En teoría, de los 3 nanómetros nos daría un diseño Frankenstein, sí, pero con un salto en cuanto a gráficos integrados realmente importante, como veíamos la semana pasada en este gráfico, que filtró a Iroslab. Él aseguraba que había accedido a información interna de la propia Intel. Ahora, como su CEO ha dicho que han comenzado con las pruebas, cobra todavía más fuerza esta filtración. Y tal vez estemos ante la vuelta del modelo TikTok de Intel, del que tanto tiempo se salió, sobre todo con los 14 nanómetros. Pero ahora también con los 10, porque tendremos una tercera generación que utilizará este proceso de fabricación. Raptor Lake Refresh. Sí, el refrito. Refrito del que además hay novedades importantes que contar, pero tranquilo que lo haremos de manera muy rápida. Alguno pensará que os conozco. Bueno, para refrito tú, macho. Siempre con el mismo sponsor. Pero ¿dónde voy a ir mejor que a Hookace? Es un sitio de confianza de verdad. Llevo años con ellos y cero quejas. Vamos, que me mandan correo a otras empresas y ni los leo. ¿Estaré perdiendo dinero? Bueno, no lo sé. Lo que sé es que puedo dormir tranquilo diciéndote que te puedes hacer aquí con una licencia de Windows 10, macho, que luego vas a poder actualizar a Windows 11 de manera totalmente gratuita, siendo más económico y son claves legales, seguras y que no caducan. Y que no solo tienen un buen precio, sino que además te hacen un 25% de descuento extra gracias al código RDV que tenemos aquí y que se puede utilizar en el resto de la tienda. Donde, por supuesto, podrás pagar con PayPal y de verdad son muy, muy rápidos. Ya sabes, te dejo el código de descuento y una selección de ofertazas en la primera línea de la descripción. Intel niega que vayan a subir de precios sus procesadores. La semana pasada comenzaba con este rumor, que rápidamente salieron a desmentir a WCC FTECH con este breve comunicado, algo que no suelen hacer. Así que ya sabes, si te quieres comprar un modelo de decimocuarta generación a partir del mes de octubre, no te saldrá más caro. Todo un alivio, ¿verdad? Las especificaciones definitivas ya parece que están completamente confirmadas. No son oficiales 100%, no, por supuesto que no. Pero aquellos filtradores que apuntaban a que íbamos a tener I3 de 6 núcleos, parece que se han confundido. Seguimos con 4 y 8. Ni siquiera vamos a tener ese I5-14600K con 8 núcleos de alto rendimiento. Seguiremos con 6. Y realmente el único modelo que sumaría más núcleos sería el I7-14700, pero serían eficientes, 4 más, con un total de 12 y con 8 núcleos de alto rendimiento. Este modelo apareció por Cinebench, así que ya estaría confirmado. Pero por lo demás, tendríamos ligeras mejoras en las frecuencias y listo, es lo que hay, es lo que es la decimocuarta generación. ¿Te acuerdas de la ARC A580? No, bueno, no sé si la has echado de menos o no, pero lo cierto es que Intel la anunció hace más de un año, como estás viendo en esta diapositiva, y nunca supimos nada de ella. Pues ahora ha sido cazada por Copiten GFXBench, así que podría salir de manera inminente. Las especificaciones, ya las conocemos, se quedaría muy cerca de la A750, y con 8 GB y 256 bits, sería capaz de, bueno, competirla a la RTX 3060. Así que, quién sabe, igual llega a un precio competitivo, 200 euros o menos, y hay que tenerla en cuenta. Ojalá que así sea. Vámonos con AMD. Lisa Su, CEO estrella de AMD y un poquito meme del canal siempre con respeto y con cariño. Oye, lleva tocando una foto, ¿verdad? Con ella. Bueno, si fuera algún evento, tendría más posibilidades, pero es que no me gustan demasiado. Sea como sea, las declaraciones que ha hecho esta semana son importantes. No vamos a abandonar a TSMC para irnos con Samsung. O igual sí. Tras su llegada a Taiwán esta misma semana, fue preguntada por un rumor que nació en el medio Business Corea, que apuntaba a eso, a un adiós a TSMC para abrazar a Samsung. Ella lo negó tajantemente, asegurando que seguirán trabajando con los taiwoneses, que es un socio muy importante para ellos. Pues bien, unos días después, tras su llegada a Tokio, le dijo al medio Nikkei lo siguiente. Consideraremos otras capacidades de fabricación para garantizar que tengamos la cadena de suministro más resistente. Vaya palito, ¿no? Parecía que la cosa iba por aquí y luego por allí. Bueno, Ryzen 5 7600F ya es completamente oficial. Es el primer Ryzen 7000 sin gráficos integrados. Con sus 6 núcleos, 12 hilos, TDP de 65W y frecuencia de 5GHz es eso. Ryzen 5 7600 sin gráficos integrados y a un precio más bajo en gaming. Pues oye, va a ser interesante. Aquí estamos viendo la comparativa. Y es un rival muy duro del i5-13400F. Tanto por rendimiento como por precio. Pero, ¿dónde está el problema? Que de momento solo se comercializará de manera independiente en China. Esto es completamente oficial. Y para el resto del mundo, ¿qué pasa? Pues sí, llegará. Pero solo para el mercado o en... Es decir, en PCs preensamblados. Una decisión que fastidia, por decirlo, de una manera más o menos elegante. En la morada, en directo, donde hoy estaremos a partir de las 9 de la noche hora española, te dejo el enlace en el comentario fijado. Lo diré de otra. Ryzen 5 5600X 3D tan solo fue lanzado en el mercado norteamericano. Y ahora unimos esta nueva decepción. DDR5 a más de 7000 MHz ya es posible en Ryzen 7000 tras la última actualización de la BIOS. Y han anunciado el primer procesador para portátil con tecnología 3D VKH. Pero sin duda, el anuncio más importante para todos, más allá de estos procesadores, es la RX 7900GRE de 16 GB. Ya es completamente oficial. Y esta sí que llega a todo el mundo. Al menos eso es lo que se aseguró en su presentación, que tuvo lugar en Shanghái. En el evento China Joy. Pero de momento, y aunque salió el día 28, yo no la he visto en ninguna tienda europea. Si eso cambia, mientras estoy grabando este vídeo, te lo pondré en pantalla. Lo cierto es que vale 649 dólares. 649. Lo que por ejemplo en mi mercado, el español, supondrá tener que pagar un mínimo de 700 euros con casi total seguridad. Y sabes que, la RX 7900XT ya se encuentra incluso por menos de 800 euros en culmo. Y con una diferencia de precio, que podría ser inferior a 100 euros, ¿vale la pena? Veámoslo. Ambas utilizan el chip Navi 31. Aquí perdemos 4 unidades de cómputo. Tenemos 80, pero sí, utiliza el chip tope de gama. Navi 31. ¿Qué ocurre? Que tenemos 4 gigas menos. Pero además de ello, perdemos algo de velocidad y algo de boost. Y por tanto, ancho de banda. La gráfica también será un poquito más lenta. A favor, que el consumo será inferior. Un TVP de 260 vatios cuando la otra supera los 300. En las comparativas, que ya se ha podido ver en China. Lo que tenemos es una gráfica que rinde de manera muy parecida a la RX 6950XT. Y que por tanto, se impone a la RTX 4070 cuando el RAI Tracing no entra en juego. Así que si tiene un precio de 700 euros, algo superior a las RTX 4060 más económicas, bueno, la 4060 ya incluso se ha podido encontrar a 600, podría ser un rival muy duro. Un rival que le hiciese daño tanto a la 4070 como a la 4070 Ti. Con una ventaja muy clara, tener una configuración de memoria muchísimo más lógica. Más razonable, sobre todo si no solo quieres jugar en 1440p, sino en 4K, donde la 4070 Ti no tiene un mal rendimiento. Pero tener 12 gigas la penaliza. Ah, e importante, en un primer momento tan solo llegará para sus socios en exclusiva. Es decir, XFX, Zafir y Power Color. Si tú quieres un ensamble de MSI, pues te tocará irte a la RX 7900 XT. Te hablo de MSI como de cualquier otra. En definitiva, ¿vale la pena sí o no? ¿Presiona a la 4070 y a la 4070 Ti? En definitiva, a NVIDIA yo creo que sí lo hace. Alguno dirá que la RX 6950 XT ya vale 650 euros o incluso algo menos. Y bueno, ahí está. Pero también hay que reconocer que hay poco stock. Y que, por cierto, este modelo será mejor en RAID Tracing y no deja de ser una gráfica de nueva generación con un consumo más bajo. Y que le hará más pupa a la 4070 y 4070 Ti. Modelos que, como la RX 7900 XT y el resto de los que hablamos, estamos teniendo en cuenta que ya han bajado de precio. Esta acaba de llegar y seguramente también vaya bajando. Con el paso de las semanas y los meses, en definitiva. Una gráfica que se va a situar entre medias y que yo creo que sí le hará mucho daño. Y alguno también dirá, oye, ¿y esto no debería de ser una RX 7800 XT? Pues sí, podría. Debería de ser el nombre, tal vez. Aunque como utiliza el chip Navi 31, podría estar justificado. Lo de GRE, de momento yo no he descubierto de qué es. Si tú lo sabes, déjalo en los comentarios. Y también déjame tu opinión, que me interesa muchísimo esta semana, sobre esta tarjeta gráfica. ¿Te parece a ti interesante? ¿Sí o no? No, vámonos con envidia. Según Copite, lo que para mí es un filtrador realmente confiable y que por ejemplo nos contó todo sobre las RTX 4000 meses antes del lanzamiento, afirma que la 4090 Ti ha sido cancelada. Posible motivo de la cancelación, no tener competencia. Y es verdad, la 4090 después de casi un año en el mercado sigue siendo la mejor y por mucho. Así que igual nos quedamos sin ver estas imágenes tan curiosas de una tarjeta o de un ladrillo. Porque esto ya sí que es un ladrillo, de verdad. Pero lo verdaderamente ilusionante de esta filtración de Copite es que tendríamos dos nuevas tarjetas gráficas. Una utilizando el chip AD103, el de la 4080, y otro es la de 106, el de la 4060 Ti. De momento Copite no ha dicho a qué modelos pertenecen, ni sus especificaciones y por supuesto tampoco la fecha de lanzamiento. Pero si os acordáis, hace unas cuantas semanas se filtró que envidia lanzaría una línea RTX Super, como ya pasó con las 2000. Y por ejemplo, se nos decía que una 4070 Super haría uso del chip AD103, el de la 4080 pero recortado, y con 16 GB. ¿Será este modelo? Bueno, ojalá. Y luego tendríamos en teoría una 4060 Super con el chip de la 4060 Ti. Os recuerdo que la 4060 normal tiene el chip más pequeño, el de la 4060 Ti. Y aquí podríamos decir que estamos ante la 4060 de verdad. No lo sé, como digo, de momento no se ha filtrado ni el modelo, ni las especificaciones, ni nada. E igual simplemente son revisiones de modelos que solo se quedan en China. Como últimamente todo se queda en China, pues a saber. La 4060 Ti de 16 GB, uno de los lanzamientos más absurdos de los últimos tiempos, al menos al precio que tiene. Ya baja, lo ha hecho en el mercado alemán, 519 euros. Un auténtico chollazo. Bueno, al menos mejor que a casi 600 euros, como la 4070. Un auténtico descalabro de todas maneras. Vale, estoy de acuerdo. ¿Pero qué pasa con la 4060 Ti de 8 GB? ¿Baja de precio sí o no? Pues a ver, hace un par de semanas te contaba que en el mercado norteamericano ya se había visto una a menos de 340 dólares. Pero Nvidia podría no estar muy por la labor de que esto siga pasando. Al menos tan rápido. Al menos eso es lo que aseguran desde fuentes asiáticas, en concreto de China. Donde dice que el stock empieza a ser muy bajo. Y no porque se vendan rápidamente, sino porque el suministro habría sido cortado de raíz. El motivo, pues sería ese. Ajustar la oferta a la demanda real. Al menos según esta información. Pero a ver, que esta es una práctica que han hecho todas las empresas toda la vida. La propia Elisa Su, CEO de AMD, en una junta con sus accionistas hace unos meses. Y aquí te lo conté. Dijo, oye, tranquilos. Que aunque no se vendan las RX 7000, vamos a ajustar la oferta a la demanda para que no bajen de precio rápidamente. Aún así han bajado. Pero no tan rápidamente igual como hubiesen bajado si hubiesen fabricado como tenían pensado en un primer momento. Así que sí, parece que la 4060 Ti podría ser víctima de esto. Porque ni la 4060 ni la 4060 Ti están funcionando, especialmente en ventas. Al menos, por lo que me cuentan, a mí las tiendas. La 3080 Ti de 20 GB era completamente real. Han aparecido imágenes de un modelo de MSI. Muchos rumores surgieron en su día. La dábamos por hecho y nunca llegó. Y no lo hizo porque Nvidia se arrepintió. Pero existe. Y es real. La inteligencia artificial está de moda y por el camino hace rica a la empresa que preside JensenJuan. Se dice que podría llegar a generar 300.000 millones de dólares gracias a ella. Ahí es nada. Pero oye, con noticias como esta donde Nvidia y OpenAI trabajan ya en un modelo donde se van a utilizar millones de sus tarjetas gráficas. Pues para no creértelo. La semana pasada no te conté que ya han anunciado la tecnología RTXIO. Primero llegará a Portal, Prelude, RTX y a Ratchet & Clank, Riftapar. Pero hablamos de una tecnología muy interesante. Porque mejora los tiempos de carga permitiendo acceder al SSD de forma directa desde la gráfica. Reduciendo el uso del procesador para ello. Y por tanto, mejorando la latencia. Bueno, ¿qué? ¿Te has entretenido? ¿Has echado un buen rato? ¿Te has informado? Pues de eso se trataba. Y no me digas que no. Que has llegado hasta el final del vídeo. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Ya sabes, deja un like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si todavía no lo estás. Que no cuesta nada. Y activa las notificaciones con la campanita. Que la mayoría de la gente que ve estos vídeos no está suscrita. Y eso no puede ser. Y ya sabes, nos vemos en un ratito en el directo. Un abrazo muy grande. Y hasta el siguiente vídeo.